Esta primera parte del octavo episodio, que juega sobre este número 5 de la serie final. Irán, so, here's the pitch. El batazo por segunda al short 1. Se la guardó, fue lo mejor, ¿verdad que sí, Tommy? Así mismo es. Buena jugada, el baño incómodo de Michael Deleón. Buen viraje y el juego de piernas hizo que hiciera el tiro perfecto al pecho a Sergio Alcántara en las paradas cortas. Que se guardó la pelota cuando se dio cuenta que ya había avanzado de buen día. Oh, fácil, como fácil y rápido es tener eso que necesitas con los préstamos de la Asociación La Nacional. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Dos antes de la entrada y ahí está el catcher José Briseño. Llega procedente del círculo de espera Cielo Azul. Descubre el nuevo poder de la limpieza. Briseño lleva de 3-2 en el juego. Sencillo en el segundo y sencillo en el cuarto. En el sexto falló con elevado al right field. Continúa un corredor en segunda pero hay dos outs. Cuando el juego dramáticamente se ha empatado una a una. Jamie Candelario ha dado un palo acechado. Aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Hay un corredor emergente, Tommy. Hay un corredor emergente por el equipo de las Estrellas Orientales. Institución de Lewin Díaz que está en la primera almohadilla. Dos outs de la entrada, primera parte del octavo episodio. Alfredo Reyes es el hombre que estará corriendo. Vamos a ver qué tipo de jugada hace Tatis con el bateador Briseño. Se monta pues un bateo corrido o sí. Manda el robo a Alfredo Reyes. Hay dos outs en esta primera parte del octavo episodio. El corredor tiene mala fe allá en la primera base. Cuidadito, cuidadito. Vamos a ver qué picheo le hace. Here's the pitch. Hey, cuidado. Bajito, bajito el lanzamiento para Briseño. Únete a la pasión por la mejor pelota del mundo. La nuestra. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a tener un final dramático de película en este juego cinco de la serie final. Sabroso, así es el béisbol. Corredor de primera como a la fe. Un disparo, cuidadito. Hey. Ya tenía la turbina lista para arrancar a la segunda base. Tiene una bola en su cuenta José Briseño. Su promedio está en 2.22. Liranzo. Cuidadito el corredor. ¿Es como a la fe? No, no se fue. Lanzamiento adentro. La meta de César tome en el corredor. Molestarlo para descontrolarlo. Y el hombre que pierda la zona, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, en dos y nada, es un buen conteo a favor de Briseño. Vamos a ver si monta la jugada aquí Fernando Tatis. Dos bolas en forma consecutiva para Briseño. En esta primera parte del octavo episodio. I can't believe it. El juego se ha empatado una a una. Corredor en primera. Here's the pitch. Ni se movió. Tres bolas en forma consecutiva. Los árbitros de las gradas tiraron un gritico, pero en realidad estuvo bajito el picheo. Torneo Otoño Invernal 2022-2023 por la Copa Van Reservas. Dedicado a Tomás Troncoso. Puesta en memoria. Tres bolas para Briseño. Here's the pitch. Bomba. Apareció un strike. Tres bolas y un strike. Para el bateador Briseño. Mira, el semblante de los jugadores de las estrellas cambió de golpe. Sí. Cuando se ha empatado el juego una a una aquí en esta primera parte del octavo episodio. Moviéndose el corredor allá en la primera base. Liranz. Otro disparo. Tenía un buen espacio ahí. Cuidadito. Cuidadito. ¿Cuáles lanzadores tenemos disponibles todavía, Tommy? En el bullpen. Me dijo, Fernan, que teníamos como 10 lanzadores. Severino, Juan del Suero, Luis Alberto Bonilla, Antonio Garzón, Keurimella, Oliver Ortega y Alfredo Simón. No está en el bullpen en el día de hoy. J.C. Mejía. Tres bolas y un strike. Primera parte del octavo episodio. Here's the pitch. Foul hacia atrás. Billy. No mates de foul. Tomatium es vital. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un irón. Basta con una tableta antes de acostarse. Ya que Uri Mella lanzó, lanzó Steve Moyer también y Jonathan Aro y ahora Jesús Liranz. Ahí están las banderas de los fanáticos del equipo azul. Le están pidiendo el ponche. Eso es lo que ellos están pidiendo. Se animan de nuevo los fanáticos azules. José Briseño en esta primera parte del octavo episodio. Que es juego cinco de la serie final con el Estadio Quique ya lleno, lleno, lleno. Here's the pitch. El batazo por el short. Tiene que atacar. El disparo primera. Y expuesto a Ult. Terminó la entrada. Este irin llega a ti gracias a la fibra óptica hasta tu hogar de Altiz. I can't believe it. Se fue la primera parte del octavo. Y ahora el juego está una a una. Noticia de último minuto. Otra pelota fue encontrada en la cruz de la décima nueva. Felicia Hernández con 18 años. ¡Guau! Estamos en temporada de grandes. Y cada vez que tu equipo de un palo por la zona de grandes presidente, tú puedes ganar un viaje al clásico mundial en Miami. Todo incluido. Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre de 2022 desde nuestra página web www.tgii.gobet.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y mótate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo. Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país. Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros. Aquí y en todo el mundo. Brugal. La perfección del ron. Siga disfrutando esta transmisión gracias a CERIMAS. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Baterías LTH. Energía que no se detienen. Neumáticos Good Year. Máxima seguridad. Distribuye Grupo Cometa. Total Energies. Más energía a tu servicio. Propagas. Ven a la hora. 10.57. Propagas. Por algo vendemos más. Sirena. Más de una emoción te trae los comentarios de Tommy Troncoso. Después de tener en tres y nada a José Briceño, pues apeló a la bola rápida aquí Jesús Liranzo. Yo puedo hacer un lanzamiento en la esquina de adentro. Entonces es un batazo sin mucha fuerza. Un buen video de Sergio Alcántara y un buen tiro hacia la primera almohadilla. Logró sacar a The Out para terminar este episodio después del cuadrangular de Jamie Candelario cuando estaba en tres y uno para empatar las acciones. Vamos a cerrar el octavo episodio. Hay un nuevo lanzador por el equipo de las Estrellas Orientales que es Chester Pimentel. Se viene a enfrentar una tanda de Men Rojas, Blanco y Sergio Alcántara. Estos son los tres bateadores de este episodio. Rojas a las zurdas, Sergio Alcántara también y Blanco en el medio. Adelante Franklin Miran. Sabroso. Vámonos de inmediato a la parte de abajo del octavo episodio. Los orientales sacaron el pechito en el octavo y han empatado el juego una a una. Ahora vamos a sacar el pechito nosotros. Parte de abajo del octavo episodio. Mel Rojas Jr. es el bateador de turno presidente. Si la saca por la zona de grandes, presidente, usted puede ganar un viaje con todo incluido al clásico mundial. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Hay un nuevo lanzador. Ese lanzador llegó gracias al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, construyendo un mejor futuro. Rojas Jr. lleva de 2-2 en el juego. Su promedio está en punto 3-33. Tiene un horrón y tres vueltas remolcadas. Chester Pimentel. Here's the pitch. Le tiró con todo. Una pedrada. Tiene un strike en su cuenta. Al Rojas Jr. Buscando ahí esa bola rápida. Hice un swing para desaparecer la pelota. Inclusive después de terminar el swing, él mismo se dijo, Calma, Mel Rojas, calma. Dairon Blanco y Sir y Alcántara completan los tres bateadores en esta parte de abajo del octavo episodio. El equipo de las estrellas tiene una carrera. Diez hits y un error. El equipo azul, una carrera. Ocho hits y un error. Here's the pitch. Cuidadito, foul violento buscando cartera. Billy, no bates de foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos, seguros. Este lanzador está tirando con confianza y hay que darle crédito. Nuestro país elevó la calificación crediticia y tenemos una alta tasa de crecimiento. Bras, avalado por S&P Global. Esto es una victoria de todos. Esto es cambio. Presidencia de la República Dominicana. Tiene dos strikes en su cuenta el bateador Mel Rojas Jr. Estamos en la parte de abajo del octavo episodio. Sacó el pie. Que no te punche la cilés. Toma Omepra Solvamey. Omepra Solvamey en tu farmacia favorita. ¿Cómo está la brisa, Tommy, esta noche? Ahora mismo la bandera, fíjate que no está moviéndose. Sin embargo, cuando bateó Candelario era totalmente diferente. Afuera el picheo, una bola y dos strikes. Está soplando suave. Soplando suave. Ahora se están moviendo las banderas. Pero con Candelario, esa misma brisa que está ahora mismo con Candelario. Pero esta brisa favorece a Mel Rojas Jr. Oh, pero claro. Tiene una bola y dos strikes en su cuenta. A todos los bateadores. Quería que tú lo dijeras. Here's the pitch. Foul, otra vez por el lado derecho. No, Bates de Foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos. Seguros. Las tarjetas de crédito de la Asociación Cibau te ofrecen un 15% de cashback en estaciones de combustibles todos los viernes de enero del 2023. Más información en www.akp.com.do. Asociación Cibau de ahorros y préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. Una bola y dos strikes el conteo para Mel Rojas Jr. Estamos en la parte de abajo del octavo episodio. Con un juego que está empate una a una. Es el quinto juego de la serie final. Pimentel. Here's the pitch. Adentro, cuidadito. Hey. Se nivela el conteo en dos bolas y dos strikes. Los fanáticos del equipo azul están moviendo sus banderitas. Quieren acción en este octavo episodio. Luego viene el Dairon Blanco que también ha estado bateando bien en esta serie final. Vamos a ver cómo lo trabaja. Pimentel. Here's the pitch. Cuidadito. A alto. Oye, me tome, pero está fajado ahí el hombre. Está fajado. Cero y dos. Y ha llevado el conteo en tres y dos. Ahora favorable para Mel Rojas. Si quieres ambientar tus actividades con espectáculos pirotécnicos profesionales, tu opción es Wizard Group. Pirotecnia, caja automática, humo de colores, velitas, en fin. Todo para que tu celebración sea muy divertida. Wizard Group. Contacto 809-703-8109. Desde el sexto episodio, prendimos las alertas de Key Moments of the Game. Y miren cómo está este juego. Empate una a una. En el octavo episodio, Gears the pitch quitándosela de encima. Foul por el lado izquierdo. Billy, tómate ese foul. Tómate un Evital. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Billy. Y esto es para hombre. Y para mujeres guapas también. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. Para Mel Rojas Jr. Cuando se sufre un chin, el gozo es mayor. Cuenta completa. Here's the pitch. El batazo por el short. Atacó y tiró. 6-3. Cayó el primero de la entrada. Oh, fácil. Cómo fácil y rápido es tener eso que necesitas con los préstamos de la Asociación La Nacional. Asociación La Nacional. Tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Picheó afuera. Logró conectar hacia la banda contraria, pero sin fuerza a Mel Rojas. El buen fin de hoy, buen tiro hacia la primera base de Gustavo Núñez. Bueno, hay un auto en esta parte de abajo del octavo episodio. Cuando llega Dairon Blanco. Ray Fielder. Llega procedente del círculo de espera Plaza Lama. Televisor Tecno Master. Número uno en ventas en el país. Here's the pitch. Aquí está el lanzamiento. Dairon lleva de 3-2 en el juego. Ay, pero qué bonito este es el promedio. Punto 533. Con tres vueltas remolcadas. Pimentel ha sacado un importante primer out en esta primera parte del octavo episodio. Here's the pitch. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Un buen bateador hacia la banda contraria. El centro del terreno hacia la banda contraria. Inclusive ahora mismo Christian Pache, el centerfield del equipo de las estrellas orientales, está unos tres pasos hacia su izquierda. Una bola, un strike. Un out. Parte de abajo del octavo episodio. Here's the pitch. El batazo por el short otra vez. Atacó. Tiró. Gran estirón del primera base. Cayó el segundo de la entrada. Oh, fácil. Cómo fácil y rápido es tener eso que necesitas con los préstamos de la Asociación La Nacional. Asociación La Nacional. Tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Un gran estirón aquí de Rainer Núñez. Que está jugando en la primera almohadilla que había entrado por Alfredo Reyes. Y a su vez Alfredo Reyes había entrado a correr por Levin Díaz. Así que buena jugada de Núñez. Y llegaremos al noveno episodio. Con un juego empate. Una a una. Quinto juego de una serie final. Ay, pero hay gente que se va a poner malo esta noche. Mientras tanto, ahí está Sergi. Sergi Alcántara. Llegó procedente del círculo de espera Cielo Azul. Descubre el nuevo poder de la limpieza. Sergi lleva de 3-1. Su promedio está en punto 176. Con dos vueltas remolcadas. Afuera el picheo para Alcántara. Está calentando Jairo Asensio. Para entonces venir a lanzar el noveno episodio. Óigame si llegaste ahora. El juego iba tranquilo 1-0. Hasta que en el octavo episodio, Jamie Candelario ha dado un palo acechado. Y ha empatado el juego 1-1. I can't believe it. Livelado el conteo en una bola y una strike para Sergi Alcántara. Logomarca es sellos, placas, regalos personalizados, artículos promocionales. Logomarca. Estamos en Santo Domingo y Santiago. Un compromiso con la excelencia. Una bola y una strike. Here's the pitch. Aguantando. Sí se lo cantó. Billy, ya este hombre tiene. Dos strikes en su cuenta. Que no te punche la cilés. Toma Omepra Solvamey. Omepra Solvamey en tu farmacia favorita. Parte de abajo del octavo episodio. I can't believe it. El juego está en parte 1-1. Aquí en el estadio Quisquilla, Juan Marshall. Yo me imagino todos estos dominicanos en Nueva York, en Boston, en Miami. Miren estos rostros. Son rostros increíbles. Es increíble. Un juego que iba tranquilo. Y de buenas de repente, una ola empatando el juego 1-1. I can't believe it. Una bola y dos strikes. Here's the pitch. Aguantándolo. Consulta. No, no, no. Ni se movió. Se anivela el conteo. Dos bolas y dos strikes para Sergio Alcántara. Este lanzador está tirando con confianza y hay que darle crédito. Nuestro país elevó la calificación crediticia y tenemos una alta tasa de crecimiento avalado por S&P Global. Esto es una victoria de todos. Esto es Cambio. Presidencia de la República Dominicana. Dos bolas y dos strikes. Dos outs. Here's the pitch. Aguantando el swing. Encontró al guito, al guito, al guito. Foul, Sergio Alcántara. No, bate este foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Proyectando el noveno. ¿Quiénes vienen a batear por las estrellas? Tome. Por las estrellas vienen a batear Adolfo, Núñez y Lake. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Sergio Alcántara tratando de mantener la entrada viva. Parte de abajo del octavo episodio. Hasta el momento, Pimentel va transitando sin problemas. Pero Sergio Alcántara ha demostrado ser un bateador oportuno. De grandes momentos. ¿Qué le tirará ahora? Here's the pitch. Altísimo. Cuidado. Ay, por poquito. Ay, me dio un frito en el pie izquierdo. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes para Sergio Alcántara. Cántara, Tommy, te pusiste nervioso. ¿Y por qué? ¿Y por qué en el pie izquierdo? No, no sé. Sí. El frío no lo sabe. Regresó el pasatiempo favorito con la pasión a bases llenas. Van reservas. Banco oficial de Lidón. Cuidado el que se duerma. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. Ahora es que falta béisbol. Ahora es que falta pelota. Here's the pitch. No. Es ponchado. Terminó la entrada. Este inning llega a ti gracias a la fibra óptica. Hasta tu hogar de Altís. I can't believe it. Nos vamos al noveno. Con un juego que esté en parte una a una. Juego cinco de la serie final. Mi amor, es nítida que te la voy a poner. Como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, no, no. Pero mañana mismo estoy allá. Pero ve yo tus baños. Tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Serimas. Lugo y calidad al precio que puedes pagar. Más de 50 años siendo tradición de los dominicanos. Mexana vive la vida sana. La pelota está aquí. A un clic de distancia. juancitosport.com.do Señores, la pelota ya está aquí. Con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancitosport. El partido que ha dado razones para ambas fanaticadas. No olvidarse nunca como no puede pasar. A tanto de play por puta de frío. Puede ser. ¡Qué peor! ¡Oh, oh! ¡Sí, guapa de la calle! ¡Sí, guapa de la calle! ¡Sí, señores! ¡La boca en la bola, en la bola! ¡De golpe! ¡Adiós! ¡Orgónico México! Se ha tirado el público. ¡Un día de gozo! ¡Victoria! ¡Haciendo historia en el béisbol de la República Dominicana! Nuestras leyendas te invitan a vivir la pasión con las bases llenas. Pan Reservas. El banco de todos los dominicanos. Sirena, más de una emoción en la cadena azul de los tigres te trae los comentarios de Tommy Troncoso. Gracias, Billy Reynoso, el nuevo lanzador del equipo de los tigres de Licea. Ahí lo es Jairo Asensio, después que Chester Pimentel, con ese lanzamiento afuera, ponchara a Sergio Alcántara. Y retiró de 1, 2 y 3 a Mel Rojas, Blanco y Alcántara. Valga la redundancia y está Jairo Asensio. Dos partidos, dos salvados. Una base por bolas y dos ponches. Viene en Galbate ahora mismo por el equipo de las Estrellas Orientales, Michael Adolfo. Que entró a su vez por Ramón Flores y conectó The Heat en el séptimo episodio. Gustavo Niñas a la zurda. Es ambidextro, entonces después Junior Lake. Adelante Franklin Mirabal cuando estamos abriendo este noveno episodio, el partido uno por uno. Sabroso, abro de inmediato el noveno episodio. Cada picheo, cada bateador será un key moment of the game. Adolfo. Michael Adolfo es el bateador de turno presidente. Presidente, un grande como tu presidente, grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Lleva de 1 a 1 en el juego. Jairo Asensio, aquí en el noveno episodio. Con un juego que esté empate 1 a 1. Cuidado el que se duerme. Foul por el lado izquierdo. Milito, bates de foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos, seguros. Con este nuevo lanzador hay un cambio de pitcher. Ministerio de Vivienda y Edificaciones, construyendo un mejor futuro. Importante para Jairo Asensio mantenerse bajito. No dejar esos lanzamientos altos ante este bateador Adolfo. Y a los que vienen también Gustavo Núñez y Leica. Una bola y un strike el conteo para Adolfo. Estábamos en el noveno episodio. El juego está empate 1 a 1. I can't believe it. Batazo que se va abriendo en zona foul. Billy, para este hombre tiene 2 strikes en su cuenta. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazole Mamey. Omeprazole Mamey en tu farmacia favorita. No bates de foul. Tómate un evital. Evital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Una bola y dos strikes el conteo para Adolfo. Estamos en el noveno episodio. Jairo Asensio, veterano de mil batallas. Here's the pitch. Maquito, el lanzamiento para Adolfo. Se nivela el conteo tomiendo bolas y dos strikes. Es el último lanzamiento de Jairo Asensio. Cuando tiene lanzado al bateador en dos strikes, lo tira frecuentemente buscando el punch. Bajito y afuera. Key moment of the game. I can't believe it. Noveno episodio. Juego empate una a una. Here's the pitch. Maquito, el lanzamiento. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. Está tratando de tirar muy fino frente a este bateador. Pero vamos a ver si aplica aquí que la experiencia no se improvisa. Las banderas se mueven aquí en el estadio Quiqueya Juan Marichal. Vamos a darle ánimo a estos muchachos que hoy podría ser un día grande. Vamos arriba, vamos arriba. Jairo Asensio. Here's the pitch. Fáil violento hacia atrás. Milly, no maté a ese faro. Tómate un E-Vital. E-Vital en anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un hirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Este lanzador está tirando con confianza y hay que darle crédito. Nuestro país elevó la calificación crediticia y tenemos una alta tasa de crecimiento avalado por S&P Global. Esto es una victoria de todos. Esto es Cambio, Presidencia de la República Dominicana. Cuenta completa. Miren esas banderas como se están levantando. Jairo Asensio. Here's the pitch. Lo engañó como a un niño. Ahí lo engañó como a un niño. Y sigue Tico. Es ponchado. Cayó el primero de la entrada. No sé, ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Ponche, ferretería y maderas Beato. Cuarenta años con calidad de precio y servicio. Nadie vende más barato. Utilizó la bola rápida aquí Jairo Asensio para lograr porchar a Michael Adolfo. Ahora viene Gustavo Núñez. El hombre aplicó la experiencia. Que no se improvisa. Gustavo Núñez es el bateador de turno presidente. Un grande como tu presidente. Grande, bien fría. Presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Here's the pitch. Bomba. Le canta en el primero. Gustavo Núñez lleva de 2-1 en el juego. Su promedio está en 2-35. Está colocado de noveno en el line-up del equipo de las Estrellas Orientales. Hay un out en esta primera parte del noveno episodio. Here's the pitch. Se metió debajo. Cuidadito. ¡Sergi! ¡Sergi! I can't believe it. I can't believe it. What a catch by Sergi Alcántara. Una jugada de calidad como lo comarca. Un compromiso con la excelencia Santo Domingo y Santiago. Fly fácil lo hizo ver fácil. Cómo fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Es un maestro Sergi Alcántara con esos fly detrás de él. Tanto con esos fly hacia el central como para el left field. Y en la raya del left field. Cómo avanza y cómo se maneja Sergi Alcántara corriendo y atacando esa pelota. Ahí queremos la gran jugada de él. No creo que le llegara en ningún momento. César Gómez, enfócame esos fanáticos por el lado izquierdo. Está todo el mundo de pie aplaudiendo la jugada de la noche, señores. Mientras tanto, ahí está Junior Lake, el bateador de turno presidente. ¿Qué jugada? República Dominicana. Sergi. Sergi Alcántara. Junior Lake. Lleva de 4-0 en el juego. Jairo Asensio. Here's the pitch. Le sacó el aire a Junior Lake. Óiganme, pero qué jugada. Son de las jugadas que levantan el ánimo. Óiganme. Ay, bienvenido Rojas. Qué juego este número 5 de la serie final. La fiesta iba tranquila. Iba tranquila. Pero... Se almueró el ruidero. Una bola y un strike. Here's the pitch. Intentando tocar. Cuidadito difícil. Sorprendió aquí Junior Lake. Hay hit en el batazo. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul. Línea Azul producto con calidad certificada. Calidad Infacar. Bueno, toque sorpresa aquí. Ve inteligentemente cuando se alejó Roddy Mauricio. Pues entonces aprovechando ese lanzamiento por el centro del plato. Se envasa para el infil hit. Trae ahora a Robinson Cano. Entonces también lleva al círculo de espera al siempre peligroso Jim Candelario. O sea que es sumamente importante aquí para el lanzador de derechos Airo Asensio sacar de out a Robinson. Óiganme, las emociones suben en toda la República Dominicana. Los fanáticos del estadio Quisqueya, Juan Marichal han tenido una jornada con una mezcla de emociones. Ahí está Robinson Cano. Llegó procedente del círculo de espera Plaza Lama. Televisor Tecno Master. Número uno en ventas en el país. Encuéntralo en Plaza Lama. Hoy no se duerme nadie, señores. Junior Lake corriendo en la primera. Robinson Cano lleva de 4-2 en el juego. Here's the pitch. El batazo le golpeó el guante. Apareció ahí una piedrecita. Una piedrecita verde, Tommy. Sí mismo es. Le metió de lado Ramón Hernández. Pensé en todo momento que podía meterle de frente. Entonces le dio en la parte de adelante, de arriba, al guante. Entonces se internó ahí hacia el right field que pudo llegar hacia la tercera almohadilla. Junior Lake. Ahora viene el peligroso Jamie Candelario a la zurda contra Jairo Ascensio. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enédicos de línea azul. Línea azul lo produjo con calidad certificada. Calidad Infaca. De manera que amenazan aquí las estrellas orientales. En esta primera parte del noveno episodio tienen corredores en primera y tercera, aunque la entrada está en dos outs. Jamie Candelario fue el hombre que disparó el cuadrangular que ha empatado el juego. Lo empató una a una. En el octavo episodio. ¿Qué juego, señores? Empate una a una. Key moment of the game. Jairo Ascensio. Uno de sus grandes turnos en post-temporada. Here's the pit foul. Violenta. Tras mil y no mates de foul. Tómate un evital. Evital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Inmediatamente atacó ese primer lanzamiento de Jairo Ascensio. Ahora el conteo de cero y uno. Robinson ganó. En el noveno episodio. El juego está empate una a una. Las estrellas amenazando con corredores en primera y tercera. Jairo Ascensio. Jairo Ascensio. Here's the pitch. Cuidadito. Dejése hombre tranquilo. Tranquilo. Una bola y un strike el conteo para Candelario. Hay que fajarse con ese bateador. ¿Verdad, Tommy? Sí, entonces, finalmente al batazo de Robinson Cano le dieron error del primera base Ramón Hernández porque él la ha podido manejar en todo momento. Lo que pasa es que le metió totalmente de lado en vez de meterle de frente. Una bola y un strike para el veterano Jairo Candelario. El veterano. Vamos a ver qué lanzamiento le hace Jairo. Hay mucha presión en el play. Está todo el mundo de pie. Ay, la pelota, la pelota. Hay mucha presión. Here's the pitch. Faula amarrado. Willy. Este hombre tiene dos strikes en su cuenta. Que no te ponche la cidez. Toma Omepra Sol Mamey. Omepra Sol Mamey en tu farmacia favorita. Oye, maestras, los fanáticos mandando a todo el mundo de pie. Que el país está paralizado. Tenía que ser en una serie final. Juego número cinco. Cuidado el que se duerme. Una bola y dos strikes. El conteo para Jairo Candelario. Jairo Asensio. Todo el mundo de pie. I can't believe it. Here's the pitch. Foul. Por el lado izquierdo, Willy. No mates de faula. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Willy. Esto es para hombres, Willy. Sí, señor. Y para mujeres guapas también. Mira, mira la pantalla. Una bola. Miren cómo está la fanaticada, señores. Hay lo que hace el béisbol. Pone a un país a reír o a preocuparse. Una bola y dos strikes. Caerá el rayo dos veces en el mismo lugar. Una bola y dos strikes. Here's the pitch. Conecta, batazo. El jardinero derecho llegó. Y capturó. Y capturó. Y capturó. Bomba. Sabroso. Este evening llega a ti gracias a la fibra óptica. Hasta tu hogar de altís. Está paralizado el país. En Licei viene en el doveno. Y con una carrera gana el campeonato. ¡Suscríbete! Conecta, Batazo. Estamos en temporada de grandes Y cada vez que tu equipo De un palo por la zona de grandes presidentes Tú puedes ganar un viaje clásico mundial En Miami, todo incluido En Acabados y Pinturas Comenzamos por lo más importante Entregarte lo mejor Fabricamos Sherwin Williams La marca número uno en pinturas Ofreciéndote el mejor servicio personalizado Y con más de 1.500 colores disponibles para ti Visítanos en nuestras 12 tiendas en todo el país La bola se fue, pero el dolor se queda Ontolgel, con triple acción analgésica Para el dolor y la inflamación Ontolgel y el dolor se va Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo Lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas Manteniendo intactas La atención al detalle Y la búsqueda incesante de la calidad absoluta Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros Aquí y en todo el mundo Brugal, la perfección del ron Por sirena, más de una emoción En la cadena azul de los tigres Los comentarios de Tommy Troncoso Juegazo de pelota Digno de una serie final Entre estos dos grandes equipos Estrellas Orientales y Tigres del Risse Le dio duro a la pelota Jamel Candelario Y el buen filteo de Blanco en el right field Para entonces finalizar este episodio Que después de dos outs El toque sorpresa de Union Lake Entonces el error del primera base de Ramón Hernández Y el bateador peligroso Candelario Pues se puso a todo el mundo en vilo aquí En este estadio Quisqueya Y a todos los amigos televidentes Así que vamos ahora a cerrar el noveno episodio Un nuevo lanzador por el equipo de las Estrellas Orientales No, sigue Chester Pimentel Sigue Chester Pimentel en el box Por el equipo de las Estrellas Orientales Y ahora viene un bateador emergente Por el segunda base No, por el receptor Sucre Viene ahora Luis Barrera Adelante Franklin Mirabal Bomba, vámonos de inmediato A la parte de abajo del noveno episodio Con un palo se acaba la temporada Si usted sufre de los nervios Vaya y acuéstese Vaya y acuéstese Parte de abajo del noveno episodio Luis Barrera Es el bateador de turno presidente Un grande como tu presidente Grande, bien fría Presidente Patrocinador oficial De la temporada de grandes El juego este empate una a una Parte de abajo del noveno episodio Here's the pitch El batazo por el box Ay, cuidadito Nos logró Cayó el primero de la entrada Au, fácil Cómo fácil y rápido es tener eso Te necesitas con los préstamos De la Asociación La Nacional Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil Buena jugada de Chester, eh Entonces El tiro sin mucha fuerza Y buena jugada también de El primer avance, Reiner En la primera almohadilla Que ha hecho dos buenas jugadas Reiner Núñez Levantando esas pelotas Mientras tanto Ahí va llegando Michael de León En segunda base Llega procedente Del círculo de espera Cielo azul Descubre el nuevo poder De la limpieza Lleva de 3-0 En el juego Estamos en la parte de abajo Del noveno episodio Tommy, usted recuerda El último campeonato Que terminara con un gonrón Es decir, un gonrón Y se acabó ya el campeonato ¿El de los tíos del Lisey? Sí No No lo recuerdo No recuerdo Here's the pitch Alto el lanzamiento Para Michael de León Y que se deje ahí En el terreno O sea, un palo ahora De Michael de León Se acabó ya el campeonato No sé si la lectura Y nos remontamos A la época de Alonso Perry Si lo llegué a leer No sé Pero que yo me recuerda Así, ¿no? Here's the pitch Afuera el lanzamiento Dos bolas en forma consecutiva Los fanáticos de los Tigres Dicen We refuse to lose Porque el de Tulile Fue como visitante En el estadio Zibao Bueno, está el Francis Caso También Pero fue en el estadio Zibao En el estadio Julián Javier En Estraini Tiene dos bolas En su cuenta Michael de León El país está paralizado No hay un dominicano Que le guste el béisbol Que se acueste esta noche Bomba Se lo cantan Dos bolas Y un strike Luego de Michael de León Viene la parte de arriba Del line-up Encabezado por el capitán Emilio Bonifacio Dos bolas Y un strike I can't believe it Luego de parte una a una Parte de abajo Del noveno episodio Here's the pitch Conecto un batazo Por el redfield El jardinero derecho Llegó Capturó Cayó el segundo De la entrada Fly fácil Cómo fácil es disfrutar Una taza de café Santo Domingo Lo mejor De lo nuestro Se paró El público azul Después de esta línea De Michael de León Buen fildeo De Adolfo en el redfield Bueno Mientras tanto Ahí va llegando El capitán Número 64 Emilio Bonifacio El hombre que ha tenido Una temporada Formidable Con el equipo azul Hoy lleva De 3-1 Es el bateador De turno Presidente Si la saca Por la zona De grandes Presidente Esto puede ganar Un viaje Al clásico mundial Con todo incluido Presidente Patrocinador oficial De la temporada De grandes El estadio El estadio Permanece Lleno 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 Afuera El picheo Primera bola Para Emilio Bonifacio Si tiene chance Ronnie Ronnie El MVP El MVP Cuidado Segunda bola En forma consecutiva Para Emilio Bonifacio Haciendo swing O lo dejamos tirar Dos y nada Si viene una bola rápida Yo le hago swing El veterano Emilio Bonifacio Oiganme Pero un juego Empate Una a una En el noveno Episodio El Bonnie Ya tiene un honor Dramático En esta temporada Here's the pitch Bomba Le cantan El primero Dos bolas Y una strike ¿Quién tira El décimo En caso de Tommy Dos zorrones Dramáticos De Emilio Bonifacio Dice en el décimo Pero el equipo De las estrellas Orientales No El siguiente Piche es de nosotros En caso de Pero miren la gente Como está parada Increíble Oiganme Las emociones Que genera Un juego De béisbol Y más En una serie Final Buen trabajo De nuestros Camarógrafos Dos bolas Y una strike Captando Cada uno De estos momentos Emocionantes E inolvidables Afuera Tres bolas Y un strike Para Emilio Bonifacio Me gustaría Ver bateando A Ronnie Mauricio Porque fue el MVP De la temporada Tommy No ha podido Batear En esta serie Final Pero nada Dura para siempre Nada dura para siempre Ya que ya Que lleva un hit En este partido Pues sería bueno Interesante En 3 y 1 Que Emilio Bonifacio Tratara de traer A Rodri Mauricio O sea Que le quitamos El bate Vamos a quitarle El bate En 2 y nada No es lo mismo Que 3 y 1 Bueno Debo la calificación Crediticia Y tenemos una alta Tasa de crecimiento Avalado por S&P Global Esto es una victoria De todos Esto es cambio Presidencia De la República Dominicana Que no te ponche La cidez Toma Yaya Yaya Yay 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 Jamer Candelario Empató el juego Y Commission 1-1 Hay fanáticos aquí En el Flake Que no lo creen todavía Vamos a ver Que lanzamiento Le va a hacer Ahora aquí Al veterano Emilio Bonifacio Que va a estar Tratando De buscar Un picheo Cómodo Siempre y cuando esté en la zona Momento de presión Key moment of the game El pitcher está tratando de desesperar a Bonifacio Él está como el que no se quiere ir Here's the pitch Foul otra vez hacia atrás Billy Dumas Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas Humanos seguros Lo menos que quiere Chester Pimentel Es envasar a este hombre A Emilio Bonifacio y después de enfrentarse a Ronnie Mauricio Que tiene el poder De poder sacar la pelota Entonces quiere sacarle de alta aquí a Emilio Bonifacio Mira como están estos rostros Tome y la gente En expectativa Óigame, óigame Cuenta completa Tres bolas y dos strikes Y el capitán Emilio Bonifacio En uno de esos turnos grandes Turnos que pueden ser inolvidables Se activan los fanáticos Here's the pitch Ay, el batazo por segunda El disparo Uy, tiene una pedrada Cuatro, tres Señores Nos vamos a este inning Ay, 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 ay Este inning llega a ti gracias a la fibra óptica Hasta tu hogar de Altís Nueve entradas completas El juego está en parte Una a una Noticia de último minuto Otra pelota fue encontrada En la ciudad de Ciudad Nueva Alicia Nantes con 12 años Estamos en temporada de grandes Y cada vez que tu equipo De un palo por la zona de grandes Presidente Tú puedes ganar un viaje Clásico Mundial en Miami Todo incluido Presidente Comienza el año con las mejores ofertas Televisor LED Dimensions 40 pulgadas Full High Definition Smart 15,995 Estufa Whirlpool 30 pulgadas 6 quemadores Gratis Extractor Whirlpool 27,995 Ofertas válidas Hasta el 31 de enero Del 2023 En Plaza Lama La supertienda Nuestra visión y pasión Han crecido en el tiempo Transformándose en un ron Apreciado por su calidad y legado Hoy Brugal es reconocida Como una marca país Representando con orgullo Lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones Han seleccionado Las mejores barricas Manteniendo intactas La atención al detalle Y la búsqueda incesante De la calidad absoluta Cada botella de Brugal Es embajadora De lo mejor de nosotros Aquí Y en todo el mundo Brugal La perfección del ron Quirena Más de una emoción En la cadena azul De los tigres Te trae los comentarios De Tommy Troncoso Gracias Piri Reynoso Buena labor De Chester Pimentel En los dos episodios Que se enfrentó A los tigres del IC Entre octavo y noveno episodio Sacó de uno, dos y tres A los seis bateadores Que se enfrentó Entonces Ahora los tigres del IC En el décimo episodio Viene un nuevo lanzador El zurdo Antonio Garzón Un partido Una entrada y un tercio Una base por bola sin ponches Con un beat de 0.75 Se viene a enfrentar aquí Al primer bateador Que es zurdo Henry Urrupia Cristian Pache Y también Rainer Núñez Que había entrado Por Alfredo Reyes Y Alfredo Reyes Había entrado a correr Por Lewin Díaz Entonces son los tres Primeros bateadores Del episodio Antonio Garzón Que a veces Tiende a descontrolarse Es sumamente importante Para Antonio Garzón Colocar esos primeros Lanzamientos De strike No meterse por debajo Del bateador peligroso Henry Urrupia Adelante Franklin Mirabal Bomba Vámonos de inmediato A la entrada Número 10 I can't believe it I can't believe it El juego Este empate Una a una Henry Urrupia El DH Es el bateador De turno Un presidente Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Presidente Patrocinador oficial De la temporada De grandes Adentro el picheo Urrupia Lleva de 4-0 En el juego Su promedio Está en 2.50 Con un honrón Y dos vueltas Remolcadas Estamos en el décimo Y hay un nuevo picheo Gracias al ministerio De vivienda Y edificaciones Construyendo Un mejor futuro Este piche Se la quitó De encima Peligroso Pica buena Dale un batazo De hit A tu salud Con los medicamentos Enéricos De línea azul Línea azul Producto Con calidad certificada Calidad infaca Estaba jugando profundo Emilio Bonifacio En todo momento Evitando el extra base No le dio con mucha fuerza Urrupia Entonces conectó El hit Hacia el central Para colocar La posible carrera De la ventaja A las estrellas orientales También era un corredor Emergente Que Gustave Hombre que corre bien Las bases Así que Ahora mismo Está Latente El robo de base Con Gustave Y hay un nuevo receptor Por el equipo De los Tigres De Licea Que es Herrera Que entró En sustitución De el emergente Luis Barrera Herrera El nuevo receptor Adelante Franklin Mirabal Como no Como no Ahí está Christian Pache Es el Senefelder Del equipo De las estrellas orientales Llega procedente Del círculo De espera Cielo azul Descubre El nuevo Poder De la limpieza El corredor De primera Con mala fe O disparo Tranquilo Ahí No es el mismo Tipo De receptor Que Sucre Este Herrera Sucre Tiene mejor brazo Hacia la segunda Almohadilla Y un lanzador Como Garzón Que no es de bola Rápida Vamos a ver Cómo la juega Aquí Si se arriesga A mandar Al robo de base A Gustavo Pache Ha dado Dos hits En el juego De hoy El hombre Va bien Corredor En primera Here's the pitch Cuidadito El corredor De primera Está Inquieto Allá La amenaza Del toque De Pache Aquí Verá Si Parece que No se va a arriesgar Con el robo De base Con Gustavo Sino que va a sacrificar A Cristian Pache Para que entonces Después venga Rainer Núñez Y Briceño Señores Estamos En la primera Parte De la entrada Número Diez Del juego Cinco De la serie Final Los Tigres Están dominando Tres juegos Por uno Están a ley De un paso Para ganar El campeonato Pero las estrellas Orientales Quieren que la fiesta Siga un chin más Pache Tiene una bola En su cuenta El corredor Está inquieto Allá en primera El toque malísimo Hacia atrás Foul No bates De foul Tómate un Evital Evital El anticonceptivo De emergencia Para la mujer Los problemas No te dejan dormir Toma dormilón Y duerme Como un lirón Basta con una tableta Antes de acostarse Cuando te vas a sacrificar No puedes mover Las manos Para buscar La pelota En todo momento Tienes que hacerlo Con las piernas Porque entonces Sucede eso Que das El fly hacia atrás Cuando mueve las manos Para buscar el toque Seguimos en Key moment of the game Una bola Y un strike Otro disparo Primera Está haciendo su trabajo El corredor Las tarjetas de crédito De la asociación Sibao Te ofrecen un 15% De cashback En estaciones de combustibles Todos los viernes De enero Del 2023 Más información En www.acap.com.do Asociación Sibao De ahorros Y prestavos Cuidamos cada paso De tu vida Una bola Y un strike Se va o se queda Here's the pitch El toque El disparo Primera Y es puesto out Oh fácil Cómo fácil y rápido Es tener eso Que necesitas Con los préstamos De la asociación La nacional Asociación La nacional Tu centro financiero Familiar Donde todo es más fácil Entonces ahora Patrocinador oficial De la temporada De grandes Rainer Núñez Las estrellas Tienen allá Un corredor En segunda Con un juego Que está en parte Una a una En el décimo episodio Los orientales Los orientales han dado 12 hits El Lisey Tiene 8 Vamos a ver Cómo lo trabaja Aquí Mientras tanto Hay otro lanzador Calentando En el bullpen azul Here's the pitch Adentro Cuidado Una bola Para Rainer Núñez ¿Quién está calentando Allá Tommy? Derecho Ese es Alfredo Simón Se me parece Sí Sí Es Alfredo Simón Y con el número 89 En la espalda Seguimos en Key Moment of the Game Juego número 5 De la serie final Empate Una a una En el décimo I can't believe it I can't believe it Hasta el momento Jamer Candelario Tiene esta serie Final activa Aquí en el estadio Quiqueya Juan Marichal Cuidando el corredor De segunda Here's the pitch Bomba Buen lanzamiento Tommy Muy buena localización Sí Adentro Tratando de amarrarle El bate A Rainer A Rainer Núñez Que no trate De extender Los brazos Y esa es la dosis Que tiene que Seguir dándole Tiempo pedido Rainer Núñez En un turno Grande En su joven Carrera Logo marca Pioneros y primeros En sellos Doble garantía Logo marca Estamos en Santo Domingo Y Santiago Un compromiso Con la excelencia Juego empate Una a una I can't believe it Here's the pitch Se fue el corredor Tommy Cuando iba a sacar La bola Óigame Le robó Todo el tiempo Aquí Gustavo El zurdo Garzón Yo creo que sí Aunque tirara bien Hacia la tercera Almohadilla Lo iba No iba a tener tiempo De sacarlo Vamos a ver No, no Iba a ser más cerrada La jugada Así mismo es Pero no pudo retenerla Y entonces Se llevó hacia La tercera base De Emilio Gustav La potencial carrera De la ventaja Entonces Viene el cuadro A jugar adentro Tiene dos bolas Y un strike Aquí Rainer Núñez Dos bolas Y un strike Keep moment of the game Foul Por el lado derecho Billy No bate ese foul Tómate un Evital Evital El anticonceptivo De emergencia Para la mujer Los problemas No te dejan dormir Toma dormilón Y duerme como un lirón Basta Con una tableta Antes de acostarse Óyeme Billy Pero este hombre Tiene dos strike En su cuenta O pues que no Te ponche la acidez Toma Omeprazole Mamey Omeprazole Mamey En tu farmacia Favorita Dos bolas Y dos strikes Rainer Núñez Here's the pitch Wow El hombre está agresivo Ahí Otra vez foul Billy No bate ese foul Te protejo siempre Con soluciones ágiles Y sencillas Humanos Seguros Este lanzador Está tirando con confianza Y hay que darle crédito Nuestro país elevó La calificación crediticia Y tenemos Una alta tasa De crecimiento Avalado por S&P Global Esto es una victoria De todos Esto es cambio Presidencia De la República Dominicana Y el país está paralizado Here's the pitch Adentro el picheo Cuenta completa Tres bolas Y dos strikes Here's the pitch Here's the pitch Chiquetico Cayo el segundo De la entrada No se ponche Asegure su futuro Con aire Ese futuro Ponche Ferretería Y maderas Beato Cuarenta años Con calidad De precio Y servicio Nadie vende Más Barazo Tommy No debió De haber Debió De defender Más El home play De aquí Y miren Cómo mordió La esquina De adentro Este picheo De garzón Ante Rainer Núñez Ahora viene Vamos a ver Si van a traer Un emergente Por Briseño El equipo De las estrellas orientales Que es lo que parece Con el número Treinta y uno En la espalda Es Dani Santana Viene a la derecha Dani Santana Que ha estado lesionado No ha jugado Los últimos dos partidos Pero que puede venir Desde la banca Lo hizo en el partido anterior Y ahora pues En un turno importante Dani Santana a la derecha Ante el zurdo Garzón Encuentra a Emilio Gustaf En la tercera almohadilla Sumamente importante Para él Para Garzón Siempre Ante los lanzamientos Y ante los bateadores Caer Encima del bateador Salió José Offerman Va a hacer todo Para Garzón Va a traer Entonces Él A Alfredo Simán A la derecha Para que batea La zurda Dani Santana Eso es lo que vamos a hacer Vamos a la pausa Mira, ahí es que más cosas raras pasan Me levanto Y el vídeo del carro roto Nadie responde Nadie sabe de dónde salió esta bola Dime ¿Será que me gané algo? Estamos en temporada de grandes Y cada vez que tu equipo De un palo por la zona de grandes presidentes Tú puedes ganar un viaje al clásico mundial en Miami Todo incluido Presidente Comienza el año con las mejores ofertas Televisor LED Silo 32 pulgadas HD Smart 9395 Aire acondicionado Inverter Dimensions Sir 18 12000 BTU 23495 Ofertas válidas Hasta el 11 de enero del 2023 En Plaza Lama La supertienda Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo Lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas Manteniendo intactas La atención al detalle Y la búsqueda incesante de la calidad absoluta Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros Aquí y en todo el mundo Brugal La perfección del ron Regresamos Hay un nuevo lanzador Ministerio de Vivienda y Edificaciones Construyendo un mejor futuro, Tommy Nuevo lanzador por el equipo De los Tigres Del Liceo Lo es Lanzador derecho Alfredo Simón En la serie regular Con los Toros del Este 23 entradas 14 hits 7 carreras 6 limpias 8 bases por bolas Y 16 ponches En la serie semifinal Con el equipo de los Tigres del Liceo Solamente lanzó 4 entradas Entonces Aquí vieron los numeritos de Alfredo Simón Que se viene a enfrentar Al ambidextro Dani Santana A la zurda Cuando encuentra a Emilio Gustave En la tercera almohadilla Este Dani Santana En sus números Contra lanzadores derechos Batea de por vida 2.37 Y contra lanzadores zurdos Batea 2.16 Adelante Franklin Bomba Seguimos en Key Moment of the Game Entonces Dani Santana Viene a darle la bienvenida A Alfredo Simón Que es el bateador de turno Presidente Grande como tu presidente Grande bien fría Presidente Patrocinador oficial De la temporada de grandes Billy Esto es para hombres Claro que sí Muy para mujeres guapas también Continúa un corredor en tercera Key Moment of the Game Dani Santana En un juego Que está en parte Una a una En el décimo episodio Alfredo Simón Here's the pitch Bomba Guapeando Ya tiene un strike En su cuenta Simón Que está de regreso En el equipo azul Tommy Sí Ya estuvo en una oportunidad Tiene un strike En su cuenta Dani Santana La primera presentación De Alfredo Simón En la serie final Los fanáticos azules Están en alerta Corredor en tercera Here's the pitch Foul violento Hacia atrás Billy No bate The foul Te protejo siempre Con soluciones ágiles Y sencillas Humanos Seguros Que no te ponche la cidez Toma Omeprazole Mamey Omeprazole Mamey Y en tu farmacia favorita Se activan Se activan Tommy Las banderas A pesar de que tiene 12 strikes Tommy Creo que hay que botar Un picheo ¿Qué tú crees? Sí, así mismo es No le pueden presentar Nada por el centro Del plato Here's the pitch Conecta Batazo A lo profundo Por el left I can't believe it I can't believe it Señores I can't believe it No digo más Terminó este inning Llega a ti Gracias a ti La fibra óptica Que llega hasta tu hogar I can't believe it I can't believe it Jugada salvadora Regresamos en breve Noticia de último minuto Estamos en temporada de grandes Y cada vez que tu equipo De un palo por la zona de grandes Presidente Tú puedes ganar un día El clásico mundial en Miami Todo incluido Presidente En Acabados y Pinturas Comenzamos por lo más importante Entregarte lo mejor Fabricamos Sherwin Williams La marca número uno en pinturas Ofreciéndote el mejor servicio personalizado Y con más de 1500 colores disponibles para ti Visítanos en nuestras 12 tiendas en todo el país Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo Lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas Manteniendo intactas la atención al detalle Y la búsqueda incesante de la calidad absoluta Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros Aquí y en todo el mundo Brugal La perfección del ron Por sirena más de una emoción Los comentarios de Tommy Troncoso Y me lo toquen ¿Qué quiere decir a Billy? Bueno, en lo que tú piensas que dice Te digo que hay un nuevo lanzador Ministerio de Vivienda y Edificaciones Construyendo un mejor futuro En 0 y 2 se le viene con ese lanzamiento Buen bateo a la banda contraria de Dani Santana Y mejor aún el buen fildeo de Mel Rojas Que estaba jugando alante Entonces tuvo que correr de espalda y hacia detrás Para capturar este batazo de Dani Santana Ahora las estrellas orientales traen a su mejor lanzador El Urpen que es el gran cerrador Ron el Blanco Que se viene a hacer cargo aquí Vienen al bate Ron y Mauricio Jorge Alfaro y Ramón Hernández Buena tanda del equipo Los tiros del Liceo Y las estrellas orientales en el día de hoy Llevan de 12 a 1 Con hombres en posición anotadora Y han dejado 12 en circulación Se acerca Ron y Mauricio Al home play de adelante Franklin Mirabal Bomba Vámonos de inmediato a la parte de abajo del décimo Pero antes ahí están los números Tommy A Ron el Blanco Dos juegos Dos episodios Una base por bolas Y cuatro ponches para Ron el Lo impresionante de él Ha sido durante la temporada regular Y también los números en el Round Rubble La frase de la noche I can't believe it Ronny MVP Mauricio Es el bateador de turno presidente Grande como tu presidente Y grande bien fría Here's the pitch El trueno Pica buena Ronny MVP Mauricio Dale un batazo de hit a tu salud Con los medicamentos enéricos Línea azul Línea azul Producto con calidad certificada Calidad Y faca Con un picheo alto Una bola rápida Aprovecha inmediatamente Ronny Mauricio Y conecta a hit hacia el central El equipo lo tiene del Liceo Con la potencial carrera del GAN En las piernas De Ronny En la primera amarilla Y al bate Jorge Alfaro Ay enfócame la fanaticada César Gómez Se está viviendo una locura en el estadio Quiqueya Juan Marichal Uno de los partidos Más emocionantes en la historia de series finales Por la magnitud de las jugadas defensivas Que hemos visto en este juego Tomy estoy muy emocionado Wow Tomy Que juego este número Mira como está ese hombre Oiganme señores Jorge Alfaro Es el bateador de turno presidente Buena tanda para el equipo azul Si la saca por la zona de grandes Tú puedes ganarte Un viaje al clásico mundial Con todo incluido Presidente Patrocinador oficial De la temporada de grandes Oiganme señores Oigan la gente gritando Ahora es Ahora es 32 entradas y un tercio Para Ronny Blanco En esta temporada Y solamente una carrera limpia El país está paralizado Jorge Alfaro Malísimo Ay buena parada del catcher Tomy Pero este hombre no está tirando nada Buen conteo ahora A favor de Jorge Alfaro en dos y nada Debe de buscar ese primer strike Ronny Blanco Utilizando esa bola rápida Y Jorge Alfaro lo sabe Tiene dos bolas en su cuenta Jorge Alfaro Jorge Alfaro Key moment of the game Hay un tigre en primera Ronald Blanco Here's the pitch Alto el lanzamiento Tres bolas Dime Tommy ¿Ese hombre que deja lo que tire? Independientemente de que De que Aquaman pueda un palo ¿Qué tú crees Tommy? Me entregui nada Buscar esa bola rápida No, no, yo te lo digo Porque ese hombre no está tirando nada Únete la pasión por la mejor pelota del mundo La nuestra Van reservas El banco de todos los dominicanos Todo el mundo de pie En el estadio Quisqueya Juan Marichal Uf, le tiró con todo a este picheo Plus verde para Jorge Alfaro Tres bolas, una strike Me iré Ay, pero yo lo que me Yo estoy viendo esta fanaticada de pie Increíble Donde está jugando ahora mismo El left field lake Pegado casi a la zona de seguridad Todo el outfield del equipo De las estrellas orientales Jugando profundo Jorge Alfaro Here's the pitch afuera Y lo perdió Y el hombre va rumbo a primera Como le gusta a Billy Hay un tigre segunda Y hay un tigre en primera Claro que sí, Franklin Las tarjetas de crédito De la Asociación Cibao Te ofrecen un 15% de cashback En estaciones de combustibles Todos los viernes de enero del 2023 Más información en www.acap.com.no Asociación Cibao De ahorros y préstamos Cuidamos cada paso de tu vida Salió Krenmin Martínez A conversar ahora con El lanzador Ron el Blanco A ver la estrategia De cómo le van a lanzar aquí A Ramón Hernández Hombre que encuentra ahora mismo Hombre en primera y segunda Puede ser que Ramón Hernández Aproveche ese primer lanzamiento De Ron el Blanco Después de darle Las cuatro malas A Jorge Alfaro Y buscar esa bola rápida Hombre que En la serie regular Fue sumamente importante Para el equipo Los Tigres del Liceo Principalmente con hombres En posición anotadora Él y Ronnie Mauricio Llevaron la voz cantante En la ofensiva En ese aspecto Ya se acerca Ramón Hernández Franklin Eso es correcto Llega procedente Del círculo de espera Plaza Lama Televisor Tecno Master Número uno En ventas en el país El país Está paralizado Todo el mundo De pie En el estadio Quisqueya Juan Marichal Con un hit Se acaba la temporada Y el Liceo Gana el campeonato Hernández Lleva de 4-0 En el juego Here's the pitch Afuera El lanzamiento Bola Luego de Hernández Mel Rojas Jr. El de la jugada Salvadora Ay pero esa jugada Quiso Mel Rojas Quedará en la historia De las mejores jugadas Defensivas En la historia De series finales En el baseball Dominicano Me recordó Aquella jugada Que nos hizo Carlos Gómez De la Zagra ¿Tú te acuerdas? Muy buena jugada En el center field Here's the pitch Le tiró con todo Se nivela el conteo En una bola Y un sprite Oye Eso debe ser grande Tommy Cuando un bateador Dice El campeonato Está en mis manos Yo puedo acabar El campeonato ahora Lo mejor es no pensar En un play Oiganme señores Ay pero yo estoy viendo El público Desde aquí Here's the pitch Se metió debajo I can't believe it Cayó El primero De la entrada Fly fácil Más fácil Que ese fly Y disfrutar Una taza de café Santo Domingo Lo mejor De lo nuestro Entonces Mel Rojas Viene a batear A la zurda Ante el derecho Romel Blanco Encontrando hombre En primera Y segunda Mel Rojas Es un buen Bateador De bolas rápidas Y es lo que tira Romel Blanco El hombre De la gran Jugada defensiva Viene al home play Con un tigre En primera Y un tigre En segunda Solamente Hay un out Todo el mundo De pie En el estadio Quiqueya Miren los rostros De los peloteros Oiganme Pero cuantas emociones Juegazo de peloteros Lo dijimos En el séptimo Que íbamos a tener Un final dramático Mel Rojas Junior Lleva de 3-2 En el juego Su promedio Está en punto 313 Con un home run Y 3 vueltas Remolcadas Here's the pitch Bomba Le cantan El primero Llevamos la pasión A bases llenas Copa Van Reservas Un strike Para Mel Rojas Junior Este hombre Ronald Blanco Ha sido Un relevista Sumamente efectivo Para el equipo De las estrellas Orientales Key Bombing Of the game Here's the pitch Le tiró con todo Billy Pero este hombre Ya tiene 12 strikes En su cuenta Que no te ponche La acidez Toma Omeprazol Mamey Omeprazol Mamey En tu farmacia Favorita Buen lanzamiento Ahora de Gerrón El blanco Como Quebró Cuando estaba Llegando Al home play Tiene 12 strikes En su cuenta Hay un tigre En primera Hay un tigre En segunda Nadie se ha movido Del estadio Quique Y a Juan Marichal Here's the pitch Afuera El lanzamiento Cuidado Una bola Y dos strikes Miren los rostros Lo que hace El baseball Invernal Yo me imagino En las casas La gente Que dice No me duermo Para ver El desenlace Final De este juego Una bola Y dos strikes Ronald Blanco Here's the foul Violento Hacia atrás Billy No bate Tómate un Evital Evital El anticonceptivo De emergencia Para la mujer Los problemas No te dejan dormir Toma dormilón Y duerme como un irón Basta con una tableta Antes de acostarse Este lanzador Está tirando Con confianza Y hay que darle Crédito Nuestro país Elevó la calificación Crediticia Y tenemos una alta Tasa de crecimiento Avalado por S&P Global Esto es una victoria De todos Esto es cambio Presidencia De la República Dominicana Una bola Y dos strikes El conteo Para Mel Rojas Jr. Here's the pitch Conecta Batazo De hit Serie 23 This is Licee Times El equipo Que todos Quisieran ser Licee campeón Los Tigres del Licee Son los campeones Nacionales Que vivan Licee Que vivan los Tigres del Licee Desde hoy Desde hoy Me dicen El narrador Deportivo Campeón Dímelo Tommy Troncoso Bueno Sumamente emocionado En este año Gran hit De Mel Rojas Estaba colocado En 12 strikes Logró conectar La pelota Por todo Del right field Para empujar Desde la segunda Almohadilla A Ronnie Mauricio Para dejar Tendido Al equipo De las estrellas Orientales Y así Los Tigres del Licee Ganan su corona Número 23 En un torneo Sumamente importante Para uno Para la familia Troncoso Dedicado A Tomás Troncoso Cuesta Que yo sé Que ahora mismo Pues Está con todos Nosotros acá Que juegazo De pelota Amigos La verdad que Estoy sumamente Emocionado Lo que se vive Aquí Ahora mismo Con el triunfo De estos Tigres del Licee Que dejaron en terreno A las estrellas orientales Pues es sumamente Emocionante Que torneazo De pelota Para el equipo Los Tigres del Licee 34 ganados En la serie regular Para quedar En primer lugar 10 ganados En el round robin También para quedar En el primer lugar Y como dejaron Tendido aquí A las estrellas orientales Después de haber ganado A las estrellas orientales Este primer partido Entonces después Ganar Cuatro consecutivos Para aquí Dejar en el terreno A los Tigres del Licee Sumamente emocionado Sumamente emocionado Tommy Tommy no hay duda De que Tenemos que felicitar Primero A nuestros peloteros Felicitar A nuestra gran Fanaticada Azul Que es la mejor Fanaticada De la República Dominicana Felicitar A nuestro gerente General Audo Vicente Felicitar A nuestro manager José Offerman A nuestro gerente A nuestro gerente A nuestro gerente